qué tal gente cómo están seguimos con las misiones de operaciones encubiertas gente y bueno gente hoy les voy a enseñar cómo hacer la misión de eliminar jugadores en cero consigo matar alrededor de 100 enemigos perdón tenemos que matar 100 enemigos para completar esta misión y bueno gente para esta misión les consejo que caigan acá en el cerrero abandonado ya que usualmente siempre que nos caemos acá siempre cae mucho enemigo así que vamos directamente acá rápido bueno pues yo no creo que matemos los bienes no creo que mate los de enemigos enseguida pero en la celda en cuanto a las partidas de ganas para así estamos formando rápido rápido el único 3 dejame matar mira dejó matar el tipo pobre bueno uno de diez nos faltan nueve aparece por ejemplo oh tengo un lag tremendo oh estoy re lagueado otro ahhh me quedó No hay nada más. Ej! Pasa a hacer la gente. Adiós. Tiene que tener un nuevo. Otro. No, 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 no. No, no, no. Matas. Mata, 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 mata. No, 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 no. No, no, no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡A mí me lo cobro! 4K No me voy a trolear Ah, casi le ganaba. Estaba en blanco el pobre. A ver si lo mataba. Eso, ahí está. Putito al pobre. Otro. Ah, te disparé. Eso, juju. Tengo cerca. Laguea. ¿Por qué se me laguea tanto, la verdad? La verdad, ando con un lag treme. No. No. Eso. Interesante. En el buen sentido. Te damos la bienvenida a operaciones en cubierta a Strota Bugles. Te contactaré pronto con tu primera misión. Y bueno gente, básicamente sería la última espada, la última eliminación. Fue re complicado. Pero bueno gente, básicamente esa sería la comisión. Un poco difícil para mí la verdad, porque estuve un montón de tiempo y encima con todo el lag y todo eso. Pero bueno, pude completar la misión. Como les dije, básicamente en esta misión tenemos que tratar alrededor de 10 enemigos para completar la misión. Así que bueno. Así que bueno gente. Espero que les haya gustado el video. Suscríbanse, denle y comenten. Muchas gracias, chau. Y bueno. Y bueno.